Continúa el baile de los movimientos de las piezas políticas tras los respectivos ceses en el Ayuntamiento de Arrecife y en el Cabildo de Lanzarote. Alfredo Mendoza, el que fuera teniente de alcalde de la capital y también concejal de festejos y policía, será el nuevo consejero de obras públicas, planificación y proyectos y deportes de la primera institución de la isla. Mendoza declaró en café de periodistas que abandonaba el Ayuntamiento capitalino y regresaba a su puesto en la actividad privada. En cambio, Dolores Corujo premió a su hombre en Arrecife, que se convertirá posiblemente en secretario general de la agrupación local de Arrecife, una de las más importantes del PSOE Conejero. Alfredo Mendoza se vislumbra además como posible candidato para luchar por la alcaldía de Arrecife. Por otro lado, no se descarta que Dolores Corujo salga también al rescate, como hizo Astrid Pérez con sus consejeros, de algunos de los concejales de Arrecife que tras ser expulsados del grupo de gobierno se quedan sin puesto público y por tanto sin ese sueldo.